Bueno, ya 20 minutos han pasado de las 11 de la mañana, vamos a tener otra nota, pero aquí en estudios ahora, y bueno, lo va a presentar el señor Daniel Chauqui. Así es, René, bueno, en esta mañana informativa vamos a recibir a, justamente, don Julio Flores, que está aquí en los estudios de la radio comunitaria La Voz del Cerro. Él es representante de la CNST acá en Jujuy, y bueno, también trae buenas noticias, no solamente en lo personal, sino también para los trabajadores de las cooperativas de la provincia de Jujuy. Así que lo vamos a saludar y a recibir. Buen día, don Julio, ¿cómo le va? Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Gracias a Dios, todo bien. Viajamos a Buenos Aires y nos fue bastante bien. Así que, bueno, estoy acá para contarles las novedades. Bien, sabemos que también se ha renovado por tres años más en la presidencia del compañero Miño, y usted también ha podido obtener un cargo bastante importante. Sí, se renovó la comisión de la CNST, donde fue reelegido el compañero Cristian Miño, y bueno, donde mi persona, sobre mi persona, decayó la subsecretaría de la Confederación Nacional. Bueno, un puesto creo que meritorio por lo que venimos haciendo dentro de la Federación acá en la provincia de Jujuy, que venimos trabajando arduamente para mejorar la calidad de vida de los compañeros. Esta fue la asamblea después de mucho tiempo, ¿no?, de reencontrarse con los trabajadores cooperativistas del país. Sí, porque sabíamos que la pandemia no nos dejaron reunir, y por eso no podíamos hacer las elecciones, así que teníamos que esperar el tiempo para que podamos hacerlo presencial. Claro. Salió muy lindo, 48 federaciones de todo el país, y bueno, y como les digo, ahí Jujuy está buen visto en la Confederación Nacional, así que por eso ha caído este cargo en mi persona. La Confederación Nacional ahora tiene varios desafíos, ¿no?, tratar de recomponer esta situación para los trabajadores del país. Sí, ese es el trabajo que tenemos que hacer a partir de ahora. Pasaron un año y medio, y bueno, no tenemos respuesta todavía, pero gracias a Dios, logramos poner un compañero, un arquitecto dentro de Obras Públicas de la Nación, donde está el compañero de Preti. Y bueno, así que ahora hemos quedado que vamos a presentar proyectos de cordón con esta, vereda, ampliación de plan habitacional, baño, porque quieren que no exista la letrina en ningún punto del país, así que bueno, hay muy buenas cosas para empezar a trabajar. Claro, en este año sobre todo que, bueno, se trata de salir un poquito de la situación del COVID-19, y poder darle a los trabajadores un poco más de aire, ¿no?, que salgan un poco a trabajar en estas obras, en las calles. ¿Cómo se, digamos, se planifica esto, digamos, también para que sepan las cooperativas acá de Jujuy? Bueno, no, este se está planificando la semana que viene, o en el transcurso de esta semana saldremos a conversar con los intendentes, porque tenemos que conversar con los intendentes para que ellos firmen estos proyectos, y bueno, con el compromiso fiel de que las cooperativas que están dentro de la federación van a realizar este trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, y las gestiones las haremos nosotros en Buenos Aires para que le bajen el dinero. Claro, claro, claro. Y bueno, más o menos para tener un número aproximado de cuántas cooperativas podrían acceder. Y nosotros somos 46 cooperativas en la provincia de Jujuy. Y bueno, y ponerle que 23, 24 cooperativas están legalmente formadas, están con todos los papeles al día. Bueno, accederían a esas. Y para que no queden los compañeros afuera, las cooperativas que están bien, también nuclearían a esos compañeros de las otras cooperativas que no están regularizadas, cosa que nadie queda fuera de este sistema de trabajo. Claro, le ha costado mucho a las cooperativas sostenerse. Sí, ustedes saben bien que en estos 5 años no hemos tenido absolutamente nada. El cooperativismo en Jujuy fue una mala palabra siempre para este gobierno. Y bueno, cuando ellos decían que querían dialogar, nosotros presentamos 10 pedidos de audiencia al gobernador de la provincia y jamás nos atendió. Y bueno, eso ya queda en el recuerdo. Ahora hay que empezar a trabajar. Y acá yo creo que el tema partidario no tiene que ver, acá tiene que ver el tema de la gente que la está pasando mal. No solo en Jujuy, en toda la localidad donde nosotros recorremos, la gente está preocupada, la gente está mal porque no consigue asistencia de ningún lado. Claro, claro, es muy difícil. Se está saliendo de a poco. ¿Y cómo se ve en el resto del país, en las otras provincias? ¿Cómo están? Y mirá, hay otras provincias donde está gobernando el peronismo, están un poco mejor porque están abriendo la cancha. Acá es medio difícil y nosotros no tenemos nada con este gobierno. Nosotros queremos conversar y empezar a ver si podemos trabajar juntos con la municipalidad, con el gobierno de la provincia, porque acá todo depende del gobierno para que crezca Jujuy y te digo que dejemos ya de politiquería barata y hay que hacer algo por la gente porque la gente la está pasando muy mal. Yo recorro toda la provincia y veo la necesidad de los compañeros. Claro, claro. Y ahora, bueno, que se vienen estos proyectos, solamente por el momento, bueno, será para el sector de la construcción, pero para otro tipo de cooperativas también después. Sí, sí, no, es para todo. Acá hay proyectos para todo, nada más que hay que hacer las gestiones a nivel nacional para que lleguen esos recursos. Sí, hay, están abriendo la cancha para todo. Así que es muy importante lo que está haciendo la CNCT a nivel nacional. Están conversando con el Ministerio de Hábitat de la Nación también para ver la posibilidad de poder acceder también y empezar en la buena vez, en la bendita vez, en las viviendas sociales que tanto se comprometió el Presidente de la Nación. Cuando dijo el Presidente de la Nación de que un jujeño nace en Jujuy, estudia en Jujuy, vive en Jujuy y trabaja en Jujuy. Así que esa es muy buena palabra del Presidente, pero hasta ahora no vemos visibilizadas esas cosas. ¿Eso se activaría este año, digamos? Si Dios quiere, sí, porque sabemos que la pandemia nos mató, la pandemia nos perjudicó a todos, no solo a los cooperativistas, a las pymes, a las mutuales. Así que todos entramos, como ustedes, en comunicación también, que la pasaron muy mal. Así que, bueno, es momento ya de arrancar y de ver la posibilidad de poder hacer algo para la gente. Sí, sí, sí. Bueno, todo el mundo, usted sabe que acá en Jujuy tenemos muchos problemas, ¿no? La educación, la salud, la cultura también, el sector cooperativista, muchos sectores de trabajadores también que se han quedado sin trabajo, lamentablemente, y es muy difícil para muchos hoy ver, digamos, que se pueda salir rápido, ¿no? La salud ha sido un obstáculo muy grande el año pasado y en muchos barrios de acá de San Salvador de Jujuy también han sufrido muchísimo, en el sector donde está usted también, me imagino, ¿no? Sí, el sector nuestro fue muy golpeado. Nosotros tenemos, ahora se han acercado a la Federación Maestra que quedaron afuera de este sistema que están en el certidumbre, por lo menos, me dice un compañero, de curar algo, alguna asistencia, porque lo dejaron fuera del sistema del gobierno de la provincia, dejaron un montón de maestros, un montón de gente que verdaderamente necesita, necesita el trabajo y, bueno, desgraciadamente tenemos que iniciar de cero. Claro, claro, es muy difícil para mucha gente. Bueno, ahí vemos algunas imágenes del sector de Alto Comedero y también ahí vemos a los compañeros trabajando. ¿Qué actividades están realizando por estos días? Y, bueno, nosotros estamos, tenemos unos programas que se bajaron, el plan potencial y la línea 1 también, donde los compañeros están cobrando un beneficio. Y, bueno, nosotros queremos que esos compañeros trabajen, devuelvan lo que cobran con un trabajo solidario. Estamos haciendo todos los trabajos que tienen que hacer los municipios, en San Pedro estamos, estamos limpiando los canales, estamos macheteando, compañeros y compañeras, estamos ayudando a la gente que vive con plástico, le estamos levantando una pequeña vivienda para que ellos puedan vivir mejor. Hay baños que están con letrinas, que también se lo estamos arreglando. Estamos en el Club Deportivo Luján también, dando una mano al club porque los clubes han sido bastante golpeados en esta pandemia. Y, bueno, estamos pintando el club, estamos limpiando. Ahora tenemos que hacer una cancha auxiliar de básquet, que lo vamos a hacer en Luján también, sin costo alguno, la mano de obra es gratuita. Y, bueno, estamos ayudando a todos los clubes que lo necesitan. Y por este medio también quiero decir a los clubes que estamos disponibles, que ellos pongan el material, nosotros les vamos a mandar a la mano de obra. Claro, bien, bien. Bueno, hablando de actividades y de cosas que van a hacer, este 8 de marzo también va a haber una linda actividad. Sabemos que también, bueno, por supuesto hay una preocupación del sector cooperativista de las compañeras y también todas las cuestiones de género que se van, digamos, haciéndose notar también en los compañeros cooperativistas. Este 8 de marzo, ¿qué van a hacer? Sí, este 8 de marzo en el Club Luján están organizando las compañeras porque, no sé si usted sabe, tenemos un partido político que se llama Podemos Jujuy, partido cooperativista. Y, bueno, vamos a hacer un agasajo a las mujeres que están golpeadas, y siguen golpeando en este tiempo. Y también les cuento que estamos haciendo en la sede nuestra, hemos presentado un proyecto a nivel nacional que ya está aprobado, estamos esperando el depósito para hacer un albergue para la mujer golpeada. donde podamos contener a esa mujer que es golpeada con los chicos y todo para que no pasen otras cosas más graves. Sabemos que nadie se hace cargo de estas cosas. Y la mujer no sale de su casa por el miedo a no tener para comer, que los chicos no tengan con qué comer y con qué ir a la escuela. Así que nosotros vamos a ir, la vamos a contener a la mujer, y hasta que las autoridades puedan entrar a la casa y sacarlo al golpeador. Así que es un proyecto muy lindo, y de paso ayudar a estas mujeres que también son cooperativistas, las nuestras, que gracias al cooperativismo han conseguido una vivienda digna al trabajo que han hecho ellas. Y bueno, esto va a ser un agasajo a esa mujer. ¿A las 10 de la mañana, me dijo? Sí, a las 10 de la mañana, calculo que hasta la 1 será. Y bueno, siempre respetando la distancia, como nos pide el gobierno o el COE. Y bueno, porque la mujer necesita también tener un agasajo de esta manera. Claro, sobre todo ahora que empiece el año, las actividades, y también se trata de retomar de a poco el trabajo, bueno, en algunos sectores, pero también ahí está el día a día, de la mujer, de la familia, de los chicos, como decía usted, los chicos que van a la escuela, ahora pueden ir a la escuela, de a poco, pero bueno, se van insertando, volviendo a la normalidad en la provincia de Jujuy también. Sí, es muy importante el rol de la mujer. Yo creo que el rol de la mujer es primordial en esto, porque la mujer es la que sufre, la mujer es la que tiene que tener para cocinar todos los días para los chicos, el marido también, muchas veces no tiene trabajo, y así que se ven en la obligación de los chicos de sufrir ellos. Y yo, como digo, nosotros tenemos 12 comedores en toda la provincia. Pues yo le digo a los compañeros, nosotros no tenemos que tener comedor, porque los chicos tienen que ir a comer a su casa, porque si no se desintegra la familia yendo a un comedor. Así que eso no está en el pensamiento nuestro. El pensamiento nuestro es que el padre tenga trabajo, y tampoco el bolsón de mecagaría. El padre tenga trabajo, puede dar un súper y comprar lo que los chicos necesitan y lo que quieren comer. Entonces yo creo que esa es la dignidad de cada persona acá en la provincia de Jujuy. Bien, bien, don Julio. Bueno, no sé si le ha quedado alguna cosita más para contarnos, para comentarnos sobre la actividad de los cooperativistas de Jujuy y también, bueno, de la CNST. No, aquí, más que nada, quería agradecer este medio. Y bueno, instale y exhortale a los compañeros cooperativistas que nos tenemos que juntar. Porque si andamos sueltos así, cada uno por su lado, no vamos a conseguir absolutamente nada. Yo le pido a ellos que nos juntemos, aunque si no quieren adherirse a la federación, que no lo hagan, pero por lo menos para estar juntos y demostremos que el cooperativismo en Jujuy existe todavía. Y tiene, el cooperativismo en Jujuy tiene que levantarse y lo lo ve por todas, porque es la única manera que la República Argentina puede ponerse el pie y más Jujuy, que está golpeado por este tema de la pandemia y también por el tema económico. Agradecido a ustedes y muchísimas gracias. Y bueno, estoy a su discusión para que usted lo requiera. Bueno, muchas gracias por la visita. Gracias, usted. Bueno, René, estábamos aquí charlando en los estudios de la radio La Voz del Cerro con Julio Flores, justamente el representante aquí en Jujuy de la CNST. También, bueno, por supuesto, de FECORP por Jujuy. Y también, bueno, ahora pro secretario de la CNST a nivel nacional. Bueno, también con la renovación de las autoridades en este año, justamente en el mes de febrero, con la presidencia de Cristian Miño al frente de la CNST de nuestro país, acá en la República Argentina. Así que, bueno, seguimos nosotros en la mañana informativa, René, con más noticias, más información, ya pasadita desde las once y media. Acompañamos tu mañana con la información, noticias, conexiones informativas, Farco, ALER, Asociación Latinoamericana de Emisoras Radiofónicas y Pasa la Voz, lunes a viernes, al estilo de La Voz del Cerro.